La comarca del Bajo Aragón acaba de poner en marcha su web turística visitbajoaragón.com a través de su plan de dinamización turística. Hasta el momento la información se podía encontrar en la web institucional, pero desde la comarca se creyó necesario contar con una herramienta más directa y por supuesto mucho más innovadora y en constante renovación con nuevos contenidos. Ahora los turistas que planifiquen un viaje al Bajo Aragón ya pueden encontrar toda la información en una misma web de forma muy fácil y dinámica. Con tan solo un clic conocerán cómo llegar y dónde comer y dormir. Por supuesto también informarse de todos los encantos del territorio en tres idiomas, español, inglés y francés. Precisamente por la importancia que supone para nosotros la internacionalización y el poder atender bien y en su idioma a todos los turistas y aficionados también al mundo de las dos ruedas y como sabéis son un turismo potencial de esta comarca, pues atenderles en su propio idioma. En el portal premian las imágenes de gran calidad y la presencia de todos los canales mediante los cuales los visitantes pueden ponerse en contacto con la institución, teléfono, correo electrónico y los perfiles en redes sociales. En la portada también tiene un gran protagonismo una agenda con todos los eventos que se llevan a cabo en el territorio. Diferentes perfiles, diferentes tipos de turistas en los que estamos pensando a la hora de promocionar. Esto tiene una dificultad y es que tenemos que trabajar, no nos centramos solamente en un tipo de turista, sino que nos centramos en el pajarero, en el que ama las motos, en el que ama la BTT, en el que ama la naturaleza, en el que ama las fiestas y tradiciones, pero las vamos a trabajar simultáneamente. Para llegar al público, la comarca está promocionando su web mediante Google AdWords, un producto del conocido buscador que permite a las webs posicionarse en los primeros puestos de una búsqueda mediante una aportación económica.